La prensa en Ecuador, ¿dientes? Hay un movimiento de pinzas determinado, por lo tanto hay que andar aquí con muchísimo cuidado y un helicóptero que ha descendido del ejército en la Asamblea Nacional, se siguen escuchando algunos disparos, tanto de balas de goma como de bombas de gases lacrimógenos. Ahí está levantando vuelo, me parece, el helicóptero que está haciendo la vigilancia de la zona que aterrizó en la explanada de la Asamblea Nacional. Y vamos a mostrar, Ricardo, la gente que vive, acá están las terrazas, ¿no ves? Allá lo ven ustedes, ahí en las terrazas, la gente está con todas las ventanas cerradas, tratando de ver cómo se protege esto. Y con mucha generosidad están fluciendo las casas para los que están aquí cuando deben golesarse del accionar de la canqueta. Así que estamos en un momento de no detención porque aquí lo que se está pidiendo es la derogación del decreto 883 del gobierno. El gobierno ha dicho que no y ese es un punto inflexible que dificulta cualquier gestión de los medios, por lo menos, hasta el momento, ¿no? Moreno ha obtenido un apoyo político importante de las estructuras partidarias, salvo del correísmo, fundamentalmente en cuanto a no a cualquier idea que tenga que ver con la renuncia del presidente. Así que eso hay que destacarlo claramente. Pero efectivamente en los pedidos a que la gente es fuera de NIN, ¿no? Así que esto aumentó lo que en los primeros días era un pedido por la derogación del decreto 883 con las muertes que se produjeron. Esto escaló y hay un pedido efectivamente de hacerse responsable de los daños, tanto de los muertos como de los heridos, que son centenares. Así que esta es la situación que se vive y que dificulta normalmente cualquier tipo de mediación. El gobierno lo que apuesta es fundamentalmente al desgasta que pase el tiempo y, por supuesto, mantenerse la gente en las calles, como ustedes se imaginan, es muy difícil porque son comunidades que vienen de muy lejos. Vamos a ver si eso resulta o no. Pero esa es una de las estrategias a las cuales está apostando el gobierno ante la intransigencia de la negociación. Porque ayer en las comunidades indígenas los dirigentes que hablaron, salvo de dos o tres que estuvieron en una negociación a las cuales los criticaron fuertemente, no ha habido ninguno que ha dado ese paso. Bueno, fue dramático porque realmente nosotros preveíamos que iban a ver Gasset, pero no preveíamos que iban a ocurrir tan rápidamente porque el otro día, cuando fue la represión con Gasset, había efecto de vandalismo. Había infiltrados entre los manifestantes. Porque la gente está manifestando con absoluta paz, debo decirlo. El otro día había vándalos. Entonces, vos podías estar, digamos, en perspectiva de que podía haber represión. Pero aquí no, la gente estaba allí dialogando, había una negociación entre la cabecera de los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Y de repente, de repente, intuimos que venían las balas. Pero fue de un minuto a otro, no hubo una advertencia. Inclusive ahora, por lo menos, hay una advertencia. La tanqueta dice, retírense porque vamos a pasar. No hubo una advertencia. Así que empezaron las balas con todo el frente de la Asamblea Nacional. Que es, yo diría, una extensión de unos 150 metros con una circunferencia muy amplia. La verdad que quedamos allí en una enorme situación, una gran situación de peligro. Porque veíamos zumbar las bombas de gases lacrimógenos. Y también intuimos las balas de goma. Así que la verdad que fue una circunstancia muy difícil. Y que nos generó una gran angustia porque ahí nos dispersamos. Maximiliano Heidelheim y yo vinimos por esta calle, Yacuchi. Y Ricardo, Sandrán y Gastón Pesas fueron por Gran Colombia. Así que nos costó casi como 45 minutos reencontrarnos con eso que lo viví con gran angustia. Porque efectivamente me interesaba mucho saber cuál nos interesaba todo. Yo sabía que Maximiliano estaba bien, nosotros estábamos bien. Pero no sabía qué estaba pasando con Ricardo y con Gastón. Por suerte, Guillermo Lobo y Lorena nos estaban haciendo de puente con la cámara. Y Ricardo con los movimientos de cámara estaba dando idea de que estábamos bien. Y yo tenía el retorno también y me daba cuenta que estaban bien. Pero la verdad que fue una situación muy difícil. No les cuento el alivio cuando los vi a Ricardo y a Gastón que estaban a una cuadra nuestra. Así que fue realmente complicado porque te repito, en vivo, medio internacional, somos nosotros. Y creo que debe haber uno más y nada más en este momento desde aquí. En una situación de mucho riesgo porque además te dicen que no hay ningún tipo de consideración para con la prensa. Ni siquiera para con la Cruz Roja. Que está trabajando aquí en condiciones de mucha precariedad y de mucho riesgo. Así que esto es lo que estamos nosotros viviendo. Así que hay una alerta realmente permanente. Y ustedes ven allá que hay una barricada que continúa. Así que en algún momento, seguramente eso. Gracias. 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 Gracias.